¡Vamos a bailar sobre el recuerdo! ¡Vamos a bailar sobre el recuerdo! ¡Porque esta noche, los temas de recuerdo, es la música de oro, es el chavo de San Iso. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar sobre el recuerdo! ¡Y salen! ¡Escucha! ¡Escucha con el paraíso! ¡Fuay González de Colombia! ¡Picana del guato y del baque! ¡Escucha con el salón! ¡Por desgracos! ¡Cielo, paila! ¡Por desgracos! ¡Vamos a bailar sobre el recuerdo! ¡Parece un panacón buena! ¡Escucha con el culo! ¡Escucha con el que dos desgracos! ¡Escucha con el de los jeans! ¡Fuayannée! Es un avión que no alcanzó el perdón Es un avión que es pulsado del paraíso Es un avión que no alcanzó el perdón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Es un avión que no alcanzó el perdón Que han llegado a las familias de Betón Son las noches de la ciudad de Buena San Miguel Solano de Ceni, el famoso Betón Recordando el fechado de Betón Y con el centro de Versailles El señor Rey González de Colombia El pulsado del paraíso Sobra el cabezón Mala la palita de Cintas De la 13 y la 10 Sobra mi cabeza de Chepi Albedo a Chepi Albedo a Chepi Pero soy Dios Y si lo besó En luz y sin consuelo Cuentan que tuvo un cielo Pero lo perdió Escucha Es un avión que es pulsado del paraíso Es un avión que no alcanzó el perdón Es un avión que es pulsado del paraíso El pulsado del paraíso El pulsado del paraíso Tu voz a tu La iglesia de Colombia Y no se fue lo que pasó Que fue lo que hizo Que fue lo que hizo Hizo, 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 hizo Hizo el hacer su buen corazón Sobra mi chavalito Sabada, guachito, nega Deberga Sobra el pulgaro Pipi, lichizo Fíjate, lichizo La sucia pasita Mi buen corazón Toda la guata, guachito, nega Suelen ser ciertos cabrones Para Ángela María Natalina Y a María Tres angelitos En la tierra En la tierra Con mi hojita En la tierra Esta noche es pulsado del paraíso Esta noche la cabra de Cuba te ve Sí señor Sí señor ¿Qué cosa? Hasta que sus alas rotas Alas que eran de boca Eso no se han pensado Deberga el sol Diga el sol Hay cielo de un bebé Arrastra por el suelo Cuenta que hubo un cielo Cualquier tesoroso Pero lo perdió Es un año que es pulsado del paraíso Es un año que no alcanzó el perdón Es un año que no alcanzó el perdón Es un año que no alcanzó en una tierra Y el sol Los que se han pensado el perdón Y el sol No alcanzó el perdón Es un año que no tuvo solución el vuelo que hizo quiso, quiso, quiso quiso de hacer su buen corazón que hizo que hizo